4 Haya la ecuación del plano perpendicular a la recta R Este es igual, ¿vale? Solo que en vez de hacer una recta es un plano Y es muy facilito No, vienen las trarraditas Los dos puntitos es una recta Bueno, ¿qué hago con eso? Dices que el plano tiene que ser perpendicular a esa recta Y tiene que pasar por el punto 5 menos 7 menos 2 Vamos a ver Un plano Y una recta Perpendicular al plano ¿Vale? Esta es la recta R Y este es el plano pi que quiero sacar Ya lo tengo hecho ¿Por qué? Porque hay una forma de definir un plano A partir del vector normal y un punto ¿Os acordáis que fórmula era? Entonces esto era ¿Os acordáis o no? Que para mí es la forma más fácil de sacar la ecuación del plano Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo Cara a cartón Pues no está viendo que el vector recto de la recta Es el vector normal del plano Que es el mismo El vector recto de esta recta Y el vector normal del plano es el mismo Porque es perpendicular Entonces yo digo ¿Cuál es el vector directo de esta recta? 5, 2, menos 6 ¿Vale? Y me dicen que tengo que calcular un plano Pues entonces El vector normal del plano es este Y pasa por el punto este Entonces uso esta fórmula Y ya está Sería 5 por X menos 5 Más 2 por Y más 7 Menos 6 por Z más 2 Dime que esto es difícil Entonces va poquito a poco Le tenéis que agradecer Más 2 Gracias.